Y ayer el criminal más grande que tiene el mundo, Álvaro Uribe Vélez, dio la orden para que mataran a todos estos jóvenes ayer en Cali. Ya esto se convirtió en una dictadura, esto no es democracia. Amigos, bienvenidos a un nuevo video con el patrocinio de Viveciéndome Patrocina. Hoy es el Día del Trabajador, se conmemora un hecho importante que sucedió en Chicago. Unos trabajadores que fueron masacrados porque exigían 8 horas de horario laboral. Aparte de eso nos encontramos en el paro nacional aquí en Colombia debido a una reforma tributaria lesiva que quiere hacer el presidente Duque. Entonces acompáñenme y vamos a ver cómo es una marcha en Colombia, cómo es una marcha en la ciudad de Barranquilla. Así que quédense. Amigos, estamos con Rafa. Rafa tiene una página en Facebook que se llama Crónicas de Rafa, ¿cierto? Sí, claro. Y queremos saber la opinión de Rafa acerca de lo que está sucediendo en el marco del paro nacional y en el tema de que hoy se conmemora el Día del Trabajador. No, pues esto es una lucha de todos los colombianos porque si nosotros seguimos dormidos y arrodillados, este gobierno sin vergüenza nos va a meter la reforma tributaria que nos va a ver perjudicado a todos los colombianos. Vale, Rafa, ¿y el tema del Día del Trabajador? No, no. No, lastimosamente pues todas las centrales obreras que siempre salen todos estos años, pues hoy no salieron. Pero hoy todos los jóvenes, toda la gente firme de Barranquilla demostró que sin ellos también podemos salir a marchar. Y además estamos, esto es como una conmemoración que estamos haciéndole a los casi 15, 15 jóvenes que mataron en Cali, a todos esos valientes guerreros que estaban haciendo las representaciones Colombia, porque Cali ayer mismo se convirtió, fue como el ejemplo a seguir en toda Colombia. Hoy estamos en eso, conmemorando a todos esos jóvenes que murieron ayer. Rafa, se ven personas de Estados Unidos y personas de Europa, algunas personas. ¿Qué mensaje le das tú a ellos para que ellos tengan también conocimiento acerca de lo que está sucediendo en Colombia en temas de derechos humanos? No, yo creo que por los otros, por muchos medios ya esto ha salido. Aquí en Colombia prácticamente ya estamos en una dictadura, que lo quieren disfrazar de democracia, pero esto es una dictadura. Y ayer el criminal más grande que tiene el mundo, Álvaro Uribe Vélez, dio la orden para que mataran a todos estos jóvenes ayer en Cali. Ya esto se convirtió en una dictadura, esto no es democracia. Vale, vale. Amigos, en el marco del paro nacional queremos preguntarle a nuestro amigo qué opina acerca de la reforma tributaria, acerca del paro nacional y que hoy se celebre el Día del Trabajador. Buenos días. Sobre la reforma es algo que es lesivo a los intereses del pueblo colombiano. Es una reforma que va a saquear los bolsillos de la clase trabajadora y la clase media va a desaparecer. Aquí en este país vemos que las excepciones de impuestos se le dan a los grandes industriales. Todas las ayudas las han tenido el sector financiero y las grandes industrias. Vale. Con respecto al tema del primero de mayo, Día del Trabajador, ¿cuál es su aporte? ¿Qué piensa usted acerca de ese tema, de que la gente también tenga presente eso en el día de hoy? Bueno, esta es una fecha importante porque no estamos conmemorando una celebración. El primero de mayo lo que se conmemora es la masacre de unos obreros en Boston. Entonces tenemos que tener en cuenta que los derechos siempre se han ganado a punta de sangre, de sudor, de esfuerzo del pueblo. Entonces la gente tiene que salir a marchar. Tenemos que decir basta ya a un gobierno que cada día explota más al pueblo. Gracias. Amigos, estamos con otra manifestante. Cuéntenos, ¿usted qué piensa acerca de que el día de hoy haya una marcha con respecto al paro nacional que hay en Colombia correspondiente a la reforma tributaria? Es una marcha de descontento. El pueblo no está conforme con lo que está pasando con este estado narco de todos. Este estado, mejor dicho, corrupto que le quiere exprimir hasta el último centavo al pueblo. Vale. Hoy se conmemora el Día del Trabajador. Queremos saber, ¿usted qué piensa acerca de eso? Pues aquí estamos en la clase trabajadora, lo que nos afecta todo lo que está pasando en nuestro país. Nos duele ver cómo está todo lo que está sucediendo, cómo nos están explotando. Vale. Un mensaje que usted le quiera dejar a las personas acerca de tomar conciencia con respecto a los problemas que existen de temas económicos, temas de derechos humanos, para que la gente tome iniciativa y pueda también venir a marcha, pueda manifestarse y sentar su voz de protesta. Lo que pasa es que el colombiano tiene una posición cómoda, como lo dijo Jaime Garzón muchísimos años atrás. Nos da flojera todo, nos da de todo pesimismo. Somos pesimistas y somos cómodos. Y esto no es de comodismo ni de pesimismo, esto es de todos. Tenemos que salir a defender nuestros derechos. Vale, muchas gracias. Bueno amigos, estamos con el presidente del sindicato de Sintra Mi Energética. Este es un sindicato de los trabajadores mineros, de los trabajadores del sector de energéticos. Y queremos preguntarle, ¿qué piensa usted acerca de que se haya hecho un paro nacional por una reforma tributaria que el gobierno quiere aplicar a la clase obrera? Es un paro justo y necesario que todos los colombianos debemos apoyar. Y hoy lo vemos reflejado en la juventud de este país, que es el futuro de nuestro país, para evitar este tipo de gobiernos que quieren acabar con el pueblo colombiano. Vale, hoy también se conmemora, primero de mayo, Día del Trabajador. ¿Qué piensa usted acerca de este hecho de que también a nivel mundial tenga importancia con respecto a lo que ha sucedido? El Día del Trabajador conmemora la muerte de muchos compañeros que murieron por la lucha defendiendo sus derechos. Pero hoy en día, con todo este tema de la pandemia, vemos cómo hay gente que por falta de conceptualización no salen a las calles a marchar. Sería importante que los trabajadores hoy se hubieran unido a esta marcha, por esta lucha y para luchar contra esta nueva reforma tributaria que piensan imponernos en nuestro país. Bueno, vale, muchas gracias, excelente opinión y pues sigamos. Vamos a tirarnos un poquito para allá condenar a las muchachas, porque están tirando peñones y nos pueden poner a los otros. Amigos, si empezaron los disturbios, empezó la gente a enfrentarse con el ESMAD, con la policía. ¡Ay, jueputa! Amigos, el ESMAD se acaba de enfrentar con la población, con la gente. Acaban de lanzar gases. Me arden bastante los ojos. La gente está enfrentando a la policía, está el pueblo de pie. Hay una niña que se está ahogando, como pudieron ver en la toma anterior, y esto se está poniendo bien fuerte. Bueno, como pueden ver, este es el enfrentamiento entre el ESMAD, que es el escuadrón móvil antidisturbios acá de Colombia, y la gente que se encuentra protestando. Están tirando bastantes gases, por lo que en el momentico me arden demasiado los ojos. Me arden demasiado, pero aquí estamos dándole duro. Miren, está la gente tirándole piedra. Están haciendo retroceder al ESMAD. Están haciendo retroceder al ESMAD, mi gente. Miren, están disparando, están disparando. No parabólicamente, están disparando directamente, están disparando directamente. Me tocó salirme porque empezaron a tirarle piedras al ESMAD. Están disparando directamente. Esto es lo que es el... Esto es lo que está pasando, señores. Hicieron retroceder al ESMAD. Tiraron un gas, tiraron un gas. Tiraron un gas. Está retrocediendo el ESMAD. Hicieron retroceder al ESMAD. Están acorralados. Señores, qué emoción, qué adrenalina. Tienen acorralado el ESMAD, señores. Lo tienen acorralado. Miren los gases que están tirando. Impresionante sentir todo esto, señores. Esto se da en el marco del paro nacional. Esto se da en el marco del paro nacional. Estamos en el marco del paro nacional, señores. Debido a una reforma tributaria que quiere implementar el gobierno de Iván Duque. Esta es la reacción de las personas. La policía enfrentándose al pueblo. Uff. Amigos, ha finalizado el video. Como pudieron ver, a lo último, pues, iniciaron enfrentamientos entre la policía y las personas. Decidí grabar un poco, tratar de grabar. Pues, decidí alejarme porque al final, al final, a lo último, la policía se puso demasiado violenta. Y, pues, decidí alejarme porque sé que mi vida, mi integridad, podría correr riesgo. Amigos, me ayudarías mucho si le das like a este video, si lo comentas y lo compartes con tus amigos. También recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.